Científicos darían una advertencia importante en relación a las pruebas rápidas con respecto a COVID-19. ¿Estarían fallando las pruebas? ¿Sabía usted que recientemente se había detectado que muchas pruebas COVID-19 habían salido negativas? ¿Existiría una falla en las pruebas de detección de COVID-19? ¿Cuál sería el error que estarían indicando los expertos? ¿Qué dicen en relación a ello? En una rienda de publicación desde el 13 de enero de 2024, un grupo de expertos analizaría la situación en relación a las pruebas rápidas con respecto a COVID-19. ¿Seguirían siendo útiles en este video? Vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta. El día de hoy hablaremos sobre científicos, hablarían sobre las pruebas rápidas con respecto a COVID-19. ¿Siguen o no siendo útiles? Un punto importante que nosotros debemos tomar en cuenta es que el mundo estaría viviendo un repunte de casos COVID-19. Según la OMS, el incremento de casos en hospitalizaciones por COVID-19 se habría incrementado en 42% y lamentablemente la mortalidad se registra por 10.000 personas fallecidas mensualmente. Una situación importante que nosotros debemos marcar. Sin embargo, ¿seguirían siendo útiles las pruebas rápidas para hacer diagnóstico de COVID-19? En una reciente publicación desde 13 de enero de 2024, un grupo de expertos hablarían sobre si las pruebas rápidas de COVID-19 están fallando. A inicios del 2020, obtener una prueba rápida de COVID-19 era difícil, mientras que hoy en día forman parte de los kits de salud que se venden en las tiendas. Con los brotes arribados de COVID-19 para el quinto año, las pruebas habrían surgido una vez más como una fuente de frustración. Mientras que obtener una prueba a menudo era difícil a principios del 2020, ahora la abundancia de kits rápidos más baratos en las tiendas y en los botiquines caseros habría generado una nueva preocupación. No parecen funcionar. Cuando la gente habla sobre las pruebas rápidas de antígeno y que no dan positivo, hoy en día estaría causando una frustración. Y sobre todo la pregunta, ¿seguirían siendo útiles las pruebas rápidas? Los especialistas estarían indicando que existiría un error que nosotros debemos tomar en cuenta. En el 2020, la perda del olfato y el gusto, la fatiga y la tos seca anunciaban el inicio de COVID-19. Generalmente una semana después de que el virus ingresaba al cuerpo. Esos primeros síntomas habían aparecido después de que el virus estaría avanzando al nivel de nuestras células. Desde entonces, las múltiples vacunas y las infecciones naturales habían hecho que la mayoría de las personas tengan una educación inmunológica. Un creciente muro de inmunidad ha permitido al cuerpo reconocer al SARS-CoV-2 más rápido y hacer un mejor trabajo para suprimirlo, incluso cuando el virus generó docenas de nuevas variantes. Esto significa que la congestión hasta la fiebre y otros signos tempranos de la enfermedad viral pueden desarrollarse dentro de uno o dos días de la infección, durante una fase prodrómica, que ocurre antes de que los síntomas de la enfermedad se hayan desarrollado por completo. Eso es simplemente nuestro sistema inmunitario diciendo, oye, ya estoy empezando a reconocer algo aquí. La respuesta más rápida del sistema inmunológico llevó a algunos científicos a creer que el periodo de incubación del coronavirus se había cortado, pero la cinética del crecimiento del virus ha cambiado muy poco desde el 2020. Todavía le toma al virus el mismo tiempo de pasar de 10 partículas a 10 millones de partículas. En el 2020, las autoridades sanitarias se habían recomendado esperar 4 o 5 días después de una exposición al coronavirus para realizarse la prueba, lo que refleja cuando la cantidad del virus en las vías respiratorias superiores se acercaba a un pico y era fácilmente detectable. Pero la aparición de síntomas prodómicos y la relativa facilidad de las pruebas caseras había conllevado a que las pruebas se realicen con anticipación. Muchas personas recurren a esas pruebas entre 24 y 48 horas después de la exposición. Es muy importante mencionar que el virus, para esa época, no ha alcanzado los niveles elevados en la nariz, por lo cual los resultados serían falsos o negativos. Es muy importante tomar en cuenta que en lo posible hay que esperar uno o dos días antes de realizar la prueba rápida de confirmación de antígenos para que la prueba pueda salir positiva, una situación importante que nosotros debemos tomar en cuenta. Según los expertos, se me estaría mencionando que las pruebas rápidas con respecto a COVID-19 seguirían siendo útiles. El problema serían los falsos negativos, es decir, resultados negativos cuando uno sí tiene la enfermedad. El problema estaría dándose en que las personas rápidamente se estarían realizando la prueba y no estarían esperando un tiempo prudente para poder realizar la misma. En donde hoy en día, prácticamente a los dos días de haber tenido contacto posiblemente con el virus, las personas se realizan la prueba y esa salida negativa. Es muy importante que los expertos se estén indicando que a la aparición de los síntomas, las personas esperen por lo menos entre uno o dos días para realizarse la prueba y no realizar la prueba cuando piensen que han tenido contacto con el virus, dado que el resultado podría salir negativo y esto sumar a los falsos negativos que hoy en día se están reportando. Las pruebas rápidas con respecto a COVID-19 seguirían funcionando. Sin embargo, las personas no estarían haciendo la prueba en el tiempo correspondiente. La cosa importante es que nosotros debemos tomar en cuenta. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir un tema muy importante en donde científicos responderían la pregunta si las pruebas rápidas de antígenos para detectar COVID-19 seguirían o no funcionando. En una reciente publicación de este 13 de enero de 2024, un grupo de expertos respondería la pregunta si las pruebas rápidas de COVID-19 están fallando. A inicios del 2020, obtener una prueba rápida de COVID-19 era difícil. Sin embargo, actualmente forma parte de los quicaceros que hoy día podemos nosotros contar. Con los brotes de COVID-19 arribados por el quinto año, las pruebas habrían surgido una vez como una fuente de frustración. Muchas personas se revesarían la misma y los resultados saldrían negativos. Sin embargo, los expertos estarían indicando que lamentablemente las personas estarían tomando la prueba en un tiempo no correspondiente. Los científicos habrían indicado que el virus no ha cambiado su cinética, en donde para pasar de 10 partículas a 10 millones de partículas, prácticamente le toma el mismo tiempo. Sin embargo, las personas estarían realizando la prueba a los dos días del posible contacto o contacto de COVID-19, por lo cual los resultados saldrían negativos y estos constituyen un falso negativo. Los expertos recomiendan que una vez que el paciente presenta síntomas, esperar entre uno o dos días para realizarse la prueba. De esta manera se daría la oportunidad para tener un verdadero resultado en relación a si una persona o no tiene COVID-19. Datos importantes a tomar en cuenta. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Si esta información le resultó útil, no olvides darle un me gusta al video y sobre todo compartamos la información. Es muy importante que nosotros estemos atentos a los próximos videos que estaremos publicando. Si usted no está suscrito al canal, los invitamos a que se puedan suscribir en la parte inferior en el botón suscribirse y sobre todo activar la campanita de notificaciones. Igualmente los invitamos a que ustedes puedan ser miembros del canal. En la parte inferior encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrece el canal. Hemos escrito dos libros importantes que van a ayudar a conocer sobre el tema de salud. El primero sería Cáncer, el anime oculto. Un libro que va a ayudar en los conocimientos para cómo prevenir y hacer un diagnóstico precoz de una enfermedad que lamentablemente afecta a gran parte de la población mundial. Y sobre todo el libro COVID-19 y la pandemia por coronavirus. Igualmente hemos implementado las bioconsultas. Si usted desea agendar una cita puede usted comunicarse vía WhatsApp al número más 51 996 831 867 y de esta manera acceder a una cita. No olvide compartir la información y sobre todo estar atentos a los próximos videos. Nos veremos en un próximo video. Saludos. Saludos.